Desde la Ciudad de México Buenas tardes, damas y caballeros La presencia inigualable de Sonido Pasión Colombia Poli Moreno Harvey Tizote Damas y caballeros, bienvenidos hoy Desde la presencia de Poli Moreno Directamente desde México, capital Hasta la Ciudad Reina Charlotte North Carolina Vamos a iniciar hoy Ya que estamos haciendo un programa muy especial Aquí junto con mi compadrito Poncho Herrera Ya que estamos a punto de decirle bye bye A lo que fue nuestro hogar por unos cuantos meses Dándole la gran despedida a este gran lugar Thank you very much Por la confianza de haber estado aquí Pero nos tenemos que retirar Y sin pagar Así es que damas y caballeros Iniciamos en esta bonita ocasión Con algo de la música que traemos directamente Traemos directamente desde Puebla Directamente desde México, Distrito Federal El ritmo de la cumbia Algo que nos dice precisamente Al ritmo pomplano Sonido Pasión Colombia Pasión Colombia Pasión Colombia Pasión Colombia Estamos iniciando hoy Saludando a toda la banda presente Goza la Ponchito Herrera Hasta Oaxaca Ahí está para el DJ Parientón Viejón Goza la Félix Ávila Estamos iniciando La presencia sonido Pasión Colombia La presencia sonido Pasión Colombia Goza la Roxana Dice la cajita Acordeones Ritmo huepa Ritmo huepa Gózala mi amor Teresa Duran Monroe City Carolina del Norte Ritmo huepa Ahí está para el parcero Ritmo de tambores El bajito Bajito sabroso Ahí está para el parcero Goza la Parce ¿Quién más? Acordeones Para mi tocayo Polo Goza la Raya Goza la Michelle Bajito Bajito Ritmo de tambores Ritmo y sabor Ritmo huepa Hasta para toda la banda Que nos sigue vía Facebook Live, Whatsapp, Twitter, Instagram Y todas las plataformas Habidas y por haber Hasta por el Sla Chiale Bajito Tambores Ritmo pirrope Ritmo sabroso La cumbia Ritmo de bajito sabroso Goza de la Roxana Hasta Querétaro Para Roxana El especial hoy Hasta Querétaro Goza de los sabrosos Ritmo de bajito Ritmo guepa La cajita Acordeones Ahí está Saludo especial Para Little Pop Ritmo y sabor Ritmo de cumbia Ritmo de pipope ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ajá Ahí está Ahí están para los Chiripones Naucal Mancini Naucal Mancini Naucal Mancini Hasta Monterrey Nuevo León Rosalba Adriana Y toda la banda presente La banda de la iglesia Rocío Quinto Nos vamos a Tecatepec D.J. Puerco Rosa Larrao Torres Horacio Ramírez San Cristóbal Peca Tepón D.J. Sombra Y su sonido Maggi Mix Ritmo de cubia Sabrosa Goza la hoy Ritmo de pamores Ritmo sabroso El ritmo pipope Y nos vamos hasta Chinata Y Zúcar de matamoros Hasta Cruzquemada Ritmo sabor y saber Goza la Ponchito Herrera Ponchito Herrera El bajito El bajito Sabor Se va Se va Sonido Pasión Colombia Pasión Colombia Y ya.